La Escuela de Formación Deportiva Los Delfines del Carmen de Bolívar realizó una exhibición de patinaje en la plazoleta central de esta población. El objetivo es mostrar las habilidades y destrezas que tienen sus deportistas en formación en este deporte que tanta gloria le ha dado a nuestro departamento a nivel nacional e internacional. Los estudiantes de esta institución realizaron diferentes ejercicios como paso de obstáculo, velocidad, toma y transporte de objetivos, entre otros, mostrando siempre seguridad y dominio en los patines. Rafael Ramos, uno de los instructores de la escuela, nos explicó la actividad que realizan. Bueno, ya hemos participado bastante en lo que es Cartagena, Cincelejo, Tolú, Santa Marta, Valle del Parque y este año vamos como que más al interior, más hacia Benellín, vamos a ver si llegamos a Bogotá y a Buga Valle que tenemos unos importantes festivales en que participar. Rafael nos habló también de las participaciones que tendrán en el 2016 e invitó a los padres de familia a inscribir sus hijos en esta escuela de formación. El patinaje, un deporte que sigue creciendo en nuestro municipio. José Romero Martínez, Noticias Telemontes de María.